Le vamos a dar la bienvenida, como martes por medio estamos haciendo, con un compañero bien representativo que ha estado desde hace muchos años, el otro día charlando con él nos acordamos de una situación, de su relación con Ebe de Bonafini, y lo voy a contar ahora aunque sea así brevemente, Ebe de Bonafini decía que no cantaba el himno nacional porque le parecía que era de los milicos hasta que hizo la marcha federal convocada por la CTA, el MTA y un montón de organizaciones, y Lozano estuvo en esa gestión con Ebe, y Ebe dice desde esta marcha federal voy a comenzar a cantar el himno nacional. ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? ¿Te acordás de ese relato? Me acuerdo, me acuerdo, y me acuerdo siempre debe un puntal de la resistencia y de la construcción en la Argentina, y bueno, así que sí, fue un momento muy importante. Y además había tenido una mala relación con el sindicalismo, y vos fuiste uno de los... Sí, 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 exactamente. ...mediando y resolviendo esa distancia que había, por causa seguramente de algunos sindicalistas entre los que no nos incluimos, pero era una relación difícil la de las madres con el sindicalismo, y la marcha federal fue una gran oportunidad, como fue una gran oportunidad que compañeros de cine hicieran una película filmando todas las columnas, las que venían del norte, del sur, del centro, del país. Digo, fue un momento conmovedor en aquel entonces, lo cuento. Porque hay muchos jóvenes que iniciaban que alguna vez se hizo una marcha federal de esas características, y aunque Menem después siguió gobernando, fue el principio del fin, porque se pudo mostrar lo que pasaba en todas las provincias con el ajuste y privatización de aquellas épocas. Pero bueno, ahora estamos en la era de mi ley, hay otra coyuntura, y hoy nos propone Claudio analizarlo, esa coyuntura a partir de las palabras de mi ley, de ese prometido, no sé si inconcluso, posible o irrealizable pacto del 25 de mayo. Adelante, Claudio. Sí, la verdad que estamos en una coyuntura distinta, más allá de que una de las grandes cosas, una de las cuestiones que el propio mi ley planteó fue, en su discurso, el compararse con Carlos Menem, ¿no? Así que bueno, el escenario es distinto, pero hay continuidades indudables en las políticas y en los proyectos de las clases dominantes en la Argentina. Pero me interesaba mostrar el escenario político y económico que de alguna manera tenemos, y que recorre desde el momento en que estaba abriendo las sesiones ordinarias mi ley hasta el momento actual. Hay tres cuestiones que me parece que son centrales a tener en cuenta. En primer lugar, hay un ascenso importante de la conflictividad social, con paros que se van multiplicando y conflictos sociales y sindicales que se van multiplicando en los diferentes sectores de la actividad económica y social de la Argentina. En segundo lugar, hay una situación de crisis y conflicto no resuelta del gobierno con los gobernadores y hay un pedido de demandas de gobernabilidad por parte de algunos actores económicos y de poder que son socios de la orientación del gobierno. Y el tercer punto, el primero es el ascenso de la conflictividad, el segundo, la crisis con los gobernadores y las demandas de gobernabilidad de socios del proyecto mileísta. Y por otro lado, están los problemas concretos que en términos institucionales y de política económica se le plantean al gobierno. Los problemas institucionales son el riesgo de que se pueda caer el decreto de necesidad y urgencia en el que sostiene buena parte de sus políticas el gobierno nacional y el pedido expreso por parte del Fondo Monetario de que tiene que haber leyes para sostener las reformas que en todo caso le están pidiendo. O sea, le están pidiendo leyes, lo cual le está pidiendo que tenga consenso parlamentario, cosa que le cuesta mucho al gobierno. Y hay dos problemas en materia económica que lo tienen a maltraer. El primero, el famoso déficit cero que se había obtenido en el mes de enero, desapareció en el mes de febrero. Y el segundo, los pedidos de corrección cambiario de evaluación que le están haciendo distintos actores, centralmente los exportadores. Estos temas son los que me interesa repasar. ¿Por qué hay un ascenso de la conflictividad? Los fundamentos son sencillos. La estrategia definida por el gobierno, a través de provocar una mega inflación y una mega recesión, produce el derrumbe de la actividad económica. Y en este sentido, ya cuando uno mira las proyecciones que están haciendo las distintas consultoras respecto a cuánto va a caer la actividad económica este año, el promedio está dando en torno al 3,5%, y como todos sabemos, las consultoras suelen ser benéficas para con políticas de esta naturaleza. Pero el 3,5% implica que la caída en el mercado interno, en la actividad interna, va a ser mucho mayor, porque lo que está despegando y tirando para arriba es el sector exportador. Al sector exportador mal no le va, al contrario, le va bien. Por lo tanto, si uno mira lo que va a pasar en la actividad económica interna, no es que va a caer un 3,5%, va a caer seguramente un 5% o un 6%, y eso es lo que va a sentir buena parte de la sociedad argentina. Y hay algunos datos que están ya disponibles que merecen ser atendidos. Por ejemplo, ¿qué pasó con las ventas minoristas en los meses de enero y febrero? Cayeron 28,5% en enero y 25,5% en febrero. Las ventas minoristas son un índice bastante claro de la evolución de la actividad. ¿Qué pasó con el impuesto al valor agregado, que está muy ligado a la evolución de la actividad económica interna? En enero cayó el 15,4% y en febrero cayó el 13,7% la recaudación de un impuesto que está directamente asociado a la evolución de la actividad. ¿Qué pasó con los aportes personales que hacen los trabajadores a la seguridad social? Y que en realidad está ligado a los salarios, es un porcentaje de los salarios y tiene que ver con la caída salarial. En enero cayeron un 28,5% y en febrero un 28,9%. ¿Qué pasó con el impuesto al cheque, que es otro indicador de la actividad económica? En enero cayó un 16,4% y en febrero un 7,4%. ¿Y qué pasó con las ventas de los supermercados? Cayeron un 8% en enero y en febrero un 13%. Es decir, acá hay signos de derrumbe económico que son los que explican y fundamentan los niveles de conflictividad social creciente. La industria cayó en enero un 12,4% y en diciembre ya había caído un 12,8% y los insumos principales que utiliza la construcción cayeron un 21,7% en el mes de enero. Y si uno toma y mira lo que hace el gobierno en general que desregula los precios, hay un solo precio en el cual el gobierno lo regula hacia abajo, que es el caso de los salarios. En el caso del salario mínimo vital y móvil, en realidad la pauta establecida por el gobierno hace que lleguemos a marzo con un deterioro del salario mínimo del 40,6%. Y si uno toma la pauta planteada para los estatales, se llega a una caída en el mes de febrero del 20,7% del salario de los estatales. Ni que hablar de los jubilados, que en realidad están llegando a marzo con una caída del 40,7% si tomamos en cuenta el haber jubilatorio sin el bono y con el bono del 37,8%. Resultado, la pobreza escala al 56% de la población. En ese contexto de derrumbe económico y de deterioro social, hay un fenómeno de asfixia financiera a las provincias que tiene varios puntos. En primer lugar, como cae la recaudación nacional, la coparticipación que se les envía a las provincias es cada vez menor. A la vez, el gobierno le ha recortado el fondo de incentivo docente, el fondo de compensación del transporte, el fondo del fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos Aires, ha limitado algunos fondos fiduciarios, como el PROCREAR. El hecho de que la actividad económica caiga también hace que la propia recaudación de las provincias también se reduce. Como las provincias, varias de ellas, aproximadamente unas 13 provincias, están muy endeudadas en dólares, el tema de la devaluación que se vivió hace que los compromisos por deuda que tengan que afrontar prácticamente se les hayan duplicado. Se les cortó la asistencia social a los comedores comunitarios a nivel provincial y el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que era el que venía sosteniendo las deudas que tenían las provincias con el Estado, también, como se ajusta por inflación, también terminó yéndose muy arriba, generando crisis puntuales, como fue, por ejemplo, la que se tuvo con el gobierno de Chubut. O sea, en este escenario de derrumbe económico y de asfixia financiera es que tenemos la aceleración de la conflictividad social y la crisis con los gobernadores. ¿Qué es lo que aparece allí? Algunos socios concretos del gobierno nacional, como los principales empresarios que se nuclean en la Asociación de Empresarios Argentinos, o como puede ser el propio Fondo Monetario Internacional, comienzan a instalar un mensaje muy concreto que es estamos de acuerdo con el rumbo, con la orientación general, pero cuidado con la gobernabilidad. Es decir, lo que están reconociendo es que la política de mi ley produce ingobernabilidad en la Argentina. Las políticas generan un cuadro de deterioro social que están incendiando la Argentina. Y estos señores saben, por experiencia, que la Argentina tiene un bajo nivel de tolerancia a este tipo de situaciones y pretenden manejar esto de otra manera. Hemos tenido en este contexto la multiplicación de los paros. Tuvimos esa experiencia que fue la convocatoria de las centrales el 24 de enero. Tuvimos la masividad reciente de la convocatoria de las mujeres y las diversidades. Se viene el 24 de marzo. Este es el escenario en el que estamos. Y en ese contexto aparecen los problemas concretos del gobierno que tienen que ver, en primer lugar, con eso que festejó mi ley en sus palabras, en la apertura, que era que habían logrado el déficit cero en enero, déficit que lograron haciendo caer las jubilaciones un 42%, el déficit cero que lograron recortando la asistencia social y la asistencia alimentaria, déficit cero que lograron con la interrupción de logra pública y con el castigo a las provincias que estuve relatando. Pero lo que también hay que decir es que en contextos de caída de la actividad económica, y este es el punto central del problema que tienen, no se puede lograr el déficit cero bajando el gasto exclusivamente, porque lo que termina pasando es que ellos ajustan el gasto como lo hicieron de manera salvaje en enero, pero el problema es que les cae la recaudación, y la recaudación les cayó en febrero, un 11%, con lo cual el gasto que redujeron ya no les alcanza, tienen que reducirlo aún más, y saben que eso es absolutamente insostenible, por lo tanto, el déficit cero en contextos de caída de la actividad económica no se puede alcanzar, necesitan encontrar un mecanismo que les lleve recaudación, por eso necesitan apelar a lo que habían apelado y luego tuvieron que voltear, que era aumentar las retenciones, y eso es lo que pretenden negociar con los gobernadores y no logran hacerlo. En este sentido es que hay un primer problema difícil de solucionar, porque la lógica de alcanzar el equilibrio de las cuentas y el déficit cero por la vía de la reducción del gasto en contextos de caída de la actividad económica es imposible. El otro tema importante, o sea, el otro problema, es que luego de la devaluación monumental del 118% que hizo Milley, los precios tuvieron un salto de tal magnitud que en muchos casos terminaron subiendo por encima de la propia evolución del dólar, y por lo tanto la Argentina se encarece en dólares, y por lo tanto en ese contexto, tanto los exportadores, que son los que tienen que liquidar la cosecha a partir de ahora, y por lo tanto ingresar los dólares, como las propias revisiones del FMI, le están pidiendo una nueva corrección cambiaria. ¿Qué implicaría una nueva corrección cambiaria? Alguna suerte de devaluación, y por supuesto esto volvería a tener un nuevo impacto en precios. Y el tercer problema, que es de carácter político, es el DNU, fruto de la crisis con los gobernadores, en realidad estaba ya para ser volteado en la semana posterior a las palabras de Milley. En realidad está en peligro, porque los votos en el Senado para voltearlo estaban fruto, en gran medida, de la crisis con los gobernadores. Y además está el pedido del fondo que le pide leyes, leyes para la reforma laboral, leyes para la reforma previsional, leyes para poder llevar adelante las privatizaciones, le pide consenso parlamentario. Es en este contexto en que hay que entender la propuesta del Pacto de Mayo. Acá lo único que se trata es de abrir el diálogo con los gobernadores para ver si se puede consolidar una coalición conservadora bajo la batuta y la conducción de Javier Milley, y por esta vía evitar la caída del DNU y sacar a través del Congreso, digamos, este conjunto de cuestiones que todavía están pendientes. La nueva fórmula previsional, la reforma laboral, las privatizaciones, las facultades delegadas, el régimen para las grandes inversiones, y también lo que pretenden es reponer el impuesto a las ganancias para de ahí sacar fondos para aliviar la situación de las provincias. ¿Qué se ha logrado? Milley logró tiempo. El DNU no se cayó, ya debería haberse caído y no se cayó. ¿Ha solucionado algo? No solucionó nada. Los gobernadores no le dieron el acuerdo para que la solución de las provincias se logre a través de reponerle el impuesto a los trabajadores, y no hay consenso con todos los capítulos que está planteando en esta nueva versión de la ley ómnibus que pretende mandar al Parlamento para que los gobernadores se la voten. Pero en el fondo lo que hay también que ver es que los gobernadores tienen que percibir que en realidad si ellos aceptaran el alivio fiscal hoy es pan para hoy y hambre para mañana porque entre los puntos del pacto de mayo Milley fijó que hay que establecer un gasto público consolidado, es decir, total, de la nación, las provincias y los municipios del 25% del producto. Hoy este gasto está en torno al 40%. Por lo tanto, el pedido del pacto de mayo es que claramente los gobernadores se transformen en socios y cómplices del ajuste no sólo del gasto nacional, sino del propio gasto público a nivel de las provincias. Es decir, la perspectiva es que no está claro que se pueda resolver la gobernabilidad en tanto se siga profundizando el rumbo por la vía que hasta el momento el gobierno ha venido instalando. En síntesis, se ganó tiempo, pero los elementos que venían produciendo y generando ingobernabilidad lo siguen haciendo. La situación con los gobernadores todavía no se ha podido resolver y en materia social el tema se sigue complicando. De hecho, hoy se suspendió por el tema de la lluvia brutal que tuvimos y que terminó inundando a muchas barriadas populares en buena parte del país. Había una marcha nacional con cortes en todo el país convocada por la casi totalidad de las organizaciones frente a los cambios que se han planteado en materia de política social. Obviamente no se hizo en el día de hoy, está prevista para el próximo lunes. El 24 de marzo seguramente reeditará la masividad que tuvo la movilización de las mujeres. Claramente el cuadro social no se resuelve ni las condiciones de ingobernabilidad en la que nos coloca la política en curso no parece tener solución con las limitaciones que esta política efectivamente tiene. Para quienes pretendemos abrir una perspectiva diferente sigue siendo clave e imprescindible voltear el decreto de necesidad y urgencia para abrir la posibilidad de una perspectiva distinta en la Argentina. Queda claro el tema del DNU. El asunto es, todo esto, esta debacle que vos contás, la produjo sin apelar a ninguna ley. O sea, porque no hubo ninguna modificación legal, solamente se tomó atribuciones del DNU. Quiero entender. Efectivamente, lo que viene sosteniendo todas las definiciones que el gobierno ha puesto en marcha, que le ha permitido desregular todo el sistema de precios, quitarle los topes a las escuelas privadas, quitarle los topes a la prepaga, sacarle los topes a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, digamos, el tema, toda la desregulación del sistema de precios, la eliminación de la ley de alquileres, la eliminación de la ley de góndolas, la de la ley de abastecimiento, todo, digamos, la perspectiva de transformar en sociedades anónimas las empresas estatales y poner en marcha procesos de privatización o bien el cierre de algunas de ellas. Digo, todas estas cosas están sostenidas en el DNU y ciertamente esto es, por un lado, un tema delicado porque el DNU sigue dependiendo de la posibilidad de que no se termine de romper completamente la cuestión de los votos a nivel parlamentario, que como digo, en el Senado está bastante complicado, en diputados aún no se ha logrado la mayoría para rechazarlo, pero, y esto ha entrado en un compás de espera en el marco de las conversaciones con los gobernadores, pero eso puede caerse en cualquier momento. Y además, lo que también está claro es que la situación de ingobernabilidad que genera el cuadro económico que se ha producido y la política en curso, hace que los propios acompañantes de esta orientación le estén pidiendo consenso parlamentario para las políticas porque, de lo contrario, no lo respaldan. El propio fondo, en el marco de la búsqueda por parte del gobierno de un apoyo financiero con el que pretenderían poder avanzar con la rápida eliminación del cepo cambiario, el fondo ha condicionado cualquier tipo de apoyo financiero a que efectivamente el gobierno demuestre que tiene consenso parlamentario para la orientación que lleva adelante. Y las privatizaciones, la verdad, es que se hace muy difícil para cualquier inversor que pretenda intervenir, digamos, en alguna de las empresas que pueden estar en discusión, aceptar poner algo en el marco de una privatización que está sostenida en un decreto. El nivel de inseguridad jurídica que esto supone es indudablemente muy alto, así que en este sentido la tiene bastante complicada. Nunca debemos olvidar la ley de reforma del Estado, la 23.696, de Menem, que ahí comenzó toda esa historia, pero hizo una ley. Gracias, Claudio. Exactamente. Hasta la semana que viene. Hasta pronto. Chau, chau. Igualmente. Hasta siempre.